7 preguntas a un administrador ¿Estudiaste administración de empresas porque te gusta administrar los grupos de WhatsApp? Es una pregunta muy cómica que por lo general se suele hacer en la reunión con los amigos, con los colegas actualmente, pero que da un punto de vista un poco pragmático en el sentido de que hay que estudiar una carrera en administración para poder administrar cosas como un grupo, ¿no? Cabe señalar que administración de empresas no es solo de mercados, no es solo de productos o de consumos, es una carrera que también habla de personas y cómo estas personas intervienen de forma directa en el desarrollo de una empresa, en el desarrollo de una economía familiar. ¿Cómo te diste cuenta de que la administración de empresas es lo tuyo? Creo que tuve una oportunidad brillante como para darme cuenta de qué carrera tenía que escoger. En mi adolescencia un tío puso en marcha un negocio familiar, una ferretería, en la cual tuve la oportunidad de trabajar con él. Pude vivir de primera mano esa experiencia que posteriormente supe que eran temas académicos, de cómo tratar con el cliente, de cómo tratar con los proveedores. Esto me dio a mí en mi infancia una gran oportunidad de poder seleccionar de mejor manera lo que yo quería hacer para mi futuro y que lo terminé haciendo realidad. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Es una profesión que nos invita a estar constantemente en la actualización, actualizar nuevas técnicas, actualizar conocimientos. ¿En qué trabajas actualmente? He tenido la oportunidad de servir a la comunidad a través del servicio público. He trabajado ya más de 10 años en varias instituciones públicas del cantón de la provincia. He tenido la oportunidad de ser director provincial del IES en Santo Domingo, institución en la que me encuentro actualmente trabajando desde otra de sus áreas. ¿Es difícil para un administrador insertarse al mercado laboral? Es difícil la inserción en un mercado laboral, sí, hay que reconocerlo que es muy difícil, pero el estudiante de la Universidad Católica Santo Domingo tiene todos los recursos técnicos para poder participar en concursos, para poder participar en ofertas laborales y que seguro que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo el estudiante de esta carrera lo podrá conseguir, lo podrá conseguir por sus propios méritos. ¿Qué caracteriza a un excelente profesional en administración? Lo que tenemos los estudiantes de administración de empresas es ese carisma, esa vitalidad, ese ímpetu por tratar de cambiar el mundo, de poder cambiar cosas. ¿Qué consejo das a las personas que quieren estudiar esta carrera? Algo muy importante que realmente debe tener en conciencia el estudiante de administración de empresas es que nosotros somos los llamados a crear empresas, a crear fuentes de trabajo, a crear ese más que nos permita a nosotros apoyar a la sociedad a través de una generación de empleo, una generación de recursos. El consejo para una persona que desea estudiar administración de empresas es que lo haga con la visión de que debemos formar empresas, de que debemos constituir nuevas alternativas de desarrollo sustentable, de desarrollo sostenible, al corto, al mediano y a largo plazo. Esa tiene que ser nuestra visión y por lo cual vamos a tener que seguir siempre, como es la carrera exigente, vamos a tener que seguir siempre en la autoeducación, en la autoevaluación, en el cambio radical y en la puesta en marcha de estos negocios que nos permitan a nosotros y a la sociedad crecer. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.